¿Dónde está la barba? Tranquilita, ya se dormía ¿Qué es el hipótesis? ¿Es aire retenido? ¿Me da frío? ¿O no pudieron repetir y el diafragma se queda? ¿Con un vacío o qué? Ajá ¿No es que eso fue? ¿Estaba repitiendo el piquito? Sí ¿Con eso va? ¿Están pensando en el nombre? Ya sé, estábamos pensando Bueno, pero ya La onda era poner varios y se lo vio reduciéndolos, ¿no? Pues yo llámala Emily ¿Cuál? Emily ¿Emily? O sea, ella se llama Emily Decirme que sí, Gabriela, porque ese nombre también me gusta ¿Cuál? Gabriela Gabriela Pero dice que no me gusta que le dieran Gary ¿Ya no le dices cómo? Ya que estamos aquí Ella llamó la de Angie Emily ¿Cómo se llama? Angie Se llaman Gélica ¿Qué le dieran Angie? ¿Qué le dieran Angie? ¿Puedo darle un reposo arreo? Como eso no hay diminutivo A ti, Arlen Arlencita Le mando muy Mamá Emily ¿Sí? ¿La quieres poner Emily? Sí ¿Ahí se llama? Ahí se va a llamar Emily 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 La llama baby Emily Ponle Emily y Gabriela Es lo que pensé Cuando dijeron Gabriela Dije, ah, pues Emily y Gabriela Si le pones el nombre que te gusta a ti Ella no cree que no gustaba Que use el que... No, pues aquí no Allá puede usar el que ella quiera Aquí no Aquí no es el primero Bueno, aunque ya me... Entonces, ¿por qué no? Yo casi no soy mal Pero... Sí, muchos le ponen, le dicen... O se ponen en el segundo Mamá, ¿por qué no va a llamar Emily y Gabriela? Decir, o sea, decirle Ya papá Peles, pues se tiene que poner exactamente lo que... Lo como se llama, pero... Le vamos a poner Dominga ¿Dominga? Dominga Dominic ¿Dominga? 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 O Dominic ¿Y cómo se llama? Dominga ¿Esta?